Mis queridos hermanos, en el Señor Jesucristo, que siguen esta celebración de la Eucaristía por este medio de televisión, saludamos de manera especial a todos los enfermos y a todos que por una u otra razón no pueden acercarse al templo en este domingo, para que escuchando la palabra de Dios, meditando esta palabra del Señor, puedan alimentarse de Aquel que ha venido para sanar y curar las heridas o los corazones destrozados. La palabra de Dios que nos presenta hoy la Iglesia para iluminar esta celebración de la Eucaristía trae el Evangelio de San Lucas una gran pregunta que tal vez a lo largo de nuestra vida, de la historia, nos hacemos, nos hemos hecho y es, serán pocos los que se salven. Y el Señor hoy nos responde, la puerta es demasiado angosta, estrecha. Debemos esforzarnos todos los días por cultivar nuestra vida cristiana, por cultivar nuestra vida espiritual, por escuchar la palabra de Dios y dejar que esa palabra de Dios transforme nuestros corazones, transforme nuestras vidas y nos ayude a vivir según el corazón de Dios, nosotros, construyendo una familia, una sociedad, una iglesia, donde reine el perdón, la misericordia, la solidaridad, la esperanza y donde trabajemos unos por otros, por esa anhelada paz que tanto necesitamos en nuestros corazones. Son muchos o son pocos los que se salven. Y hoy la carta a los hebreos nos ayuda como a encontrar la respuesta y es, déjense instruir por el Señor o déjense organizar la vida según el corazón de Dios. Dios corrige a aquel que ama. Dios ayuda a aquel que se deja ayudar. Dios llena de su misericordia a aquel que le busca con sincero corazón. Allí está la respuesta a esta gran pregunta del evangelio y que tal vez nosotros en algún instante de nuestra vida nos hemos hecho. ¿Será que yo me voy a salvar? Y la respuesta está aquí en esta bellísima lectura de la carta de la carta a los hebreos, donde el Señor nos da esa respuesta, donde podemos buscarlo, encontrarlo, seguirlo y amarlo, donde nos dice hoy no rechace la educación que te da el Señor, ni te desanimes cuando Él te reprenda. El Señor nos instruye, el Señor nos educa todos los días con su palabra. El Señor nos corrige cuando nos equivocamos a la luz de la palabra, para que enderecemos nuestro caminar, para que dejemos tantos resentimientos, tantos odios, tantos rencores, tanto orgullo, tanta soberbia, tanta prepotencia y podamos vivir en la humildad, en la sencillez y en la generosidad del Señor. Señor, déjate educar por el Señor, no rechaces, no te desanimes cuando el Señor te reprende. Anímate, el Señor te llena de la fuerza para vencer las dificultades y para continuar el camino. Esta es la gran obra de este gran hombre que celebramos hoy en nuestra comunidad parroquial. San Juan Eudes, sacerdote francés, que se dejó tocar por la palabra del Señor, se dejó educar por esta palabra del Señor y tal vez se dejó corregir, educar y ayudar a la luz de la palabra de Dios para hacer la voluntad del Señor, para llevar a muchos a los pies de Jesús y para así alcanzar la salvación de Dios, no solamente para Él, sino para todos aquellos que lo seguimos con sincero corazón. San Juan Eudes, ese sacerdote francés, cuyo patrono de esta comunidad parroquial, nos invita a amar a la bienaventurada Virgen María en su inmaculado corazón, a vivir la experiencia del amor de Dios en el corazón de Jesús y amar, vivir, celebrar la Eucaristía como si fuera la última de nuestras vidas. Eso es dejarnos educar por el Señor y eso es dejarnos corregir por Él, viviendo abiertos a la acción del Espíritu, a ejemplo de San Juan Eudes. Que esta fiesta patronal de esta comunidad del barrio Mariano Ramos y Ciudad Córdoba lleve como testimonio este mensaje de la palabra, pero también el mensaje de San Juan Eudes. Que seamos fieles testigos del amor de Dios y que seamos auténticos y verdaderos misioneros, a ejemplo de San Juan Eudes, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y así le podamos decir al Señor, acepta la oblación de todos los pueblos. Que le podamos decir al Señor, acepta mi corazón, contrito y humillado, arrepentido de haberte ofendido, pero abierto al perdón, a la misericordia, a la bondad y a la generosidad de Dios. Que esta fiesta de San Juan Eudes, en esta celebración dominical, que llega a todos los hogares que siguen esta señal de televisión, sea también el aliciente, para sentir cuánto amor nos ha tenido el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y que siempre preparemos nuestro corazón para entrar con las obras buenas al reino de los cielos. Amén. Amén.